La Hora Animada La Animada Hora Matías Mesoulán Futurock Los lunes siempre hay otras músicas y en el día de hoy básicamente voy a meter en México en particular y en un sonido particular de México que son las rancheras las rancheras y en un intérprete especial de rancheras y de algunas otras cosas Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda que es el señor José Alfredo Jiménez Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Bueno, todas estas canciones claramente no habían pasado por lo que es la deconstrucción del amor el amor no posesivo Olvídense de todo eso Los boleros y la intensidad del amor de las rancheras del siglo XX Dice Vas a extrañar mis vasos en los brazos del que esté contigo O sea, vas a estar besando a otro pero vas a extrañar mis besos Vas a sentir que lloras y dice Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto llanto contenido ¿Por qué? Porque has de quererte mirar en mis ojos claros que quisiste tanto Me gusta que lo canta medio así también Bueno, José Alfredo Jiménez una leyenda de la música mexicana ¿Alguien lo conoció? No digo que lo hayan visto porque murió hace mucho tiempo pero alguien ubica sus canciones Hay gente de México escuchando ahora, por ejemplo que me quiera decir algo que me quieran hablar de la leyenda de esta persona de si suenan aún sus canciones de si han escuchado sus canciones en otras versiones porque no tan bien si han escuchado sus canciones en películas, por ejemplo y si no tan bien me pueden pasar datas de otras personas que hagan rancheras porque hoy de hecho iba a abordar a varios cantantes e intérpretes de rancheras como Vicente Fernández como Antonio Aguilar como Juan Gabriel por ejemplo que murió hace poco y bueno es una leyenda de la música mexicana pero dije me voy a concentrar en José Alfredo Jiménez porque no nos va a dar mucho el tiempo para otras cosas y quiero que suenen bien esta es Te solté la rienda y escuchen ahí el desgarro Bueno, todas canciones hablábamos de melodrama recién de drama de culpa y de otras cosas con Adel Bueno, esto también aparece en estas músicas Te solté la rienda en la voz de José Alfredo Jiménez Bueno, voy a picar cuatro que son emblemáticas arreglos de cuerdas sonido mariachi claramente Te solté la rienda Bueno pasamos a una que quizá la conozcan porque no por Chabela Vargas por ejemplo una persona que ha cantado sus canciones durante muchísimo tiempo y no solo ella sino muchísimas otras personas que ahora diré por ejemplo esta es En el último trago y dice Quiero ver a qué sabe tu olvido Quiero ver a qué sabe tu olvido Vamos a ponernos en pedo básicamente En mis ojos y dice Chupi un drama amoroso Otras músicas llevada Yo quiero que te vayas Yo quiero que te vayas por el mundo Conoce mundo Conoce mundo Chapa con otras personas achate quien quieras Quiero que des vuelta por el mundo Quiero que conozcas a otra gente y beses otros labios para que me compares Y si conoces a alguien que me supere entonces sí yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Básicamente me iré con el atardecer Pero eso él confía que no va a ocurrir Bueno las canciones de José Alfredo Jiménez fueron cantadas por otras muchísimas personas como Rafael por ejemplo Julia Iglesias todas personas centrales en la canción hispanoamericana del siglo XX Chabela Vargas lo dije Laura Pausini Cristian Castro por ejemplo Luis Miguel obviamente Sabina Calamaro Montaner Bumburi Juan Gabriel de quien hablaba antes Otro día voy a hacer una columna sobre Juan Gabriel que murió hace unos 4 o 5 años Alicia Juárez Bueno en fin millones de personas y todo esto hecho por una persona que compuso todas estas canciones dicen que sabiendo muy poco de música no tocaba prácticamente ningún instrumento no sabía no tenía nociones de armonía ni de melodía él escribía las letras y le cantaba la melodía a alguien a alguno de sus arregladores que tomaba nota rápido y medio que decía bueno a ver vamos a armar la canción así asá a veces dicen que le silbaba la melodía a alguno de sus colaboradores y un detalle muy hermoso de su relación con Chabela Vargas que hay veces que se decían que eran muy amigos otras que se decían que no eran tan amigos Chabela dijo que sí después los hijos de José Alfredo dijeron que no bueno no importa mucho eso pero lo que sí pasó es que Chabela cantó muchas de sus canciones sin dudas que sí han chupado alcohol como pocos en compañía muchas veces y que cuando José Alfredo Jiménez murió Chabela Vargas se apersonó en el velorio y dicen que se puso a llorar en el cajón de una manera desgarradora y que se puso en pedo de una manera descomunal y de hecho esta relación con el alcohol que por cierto bueno cuídense con el alcohol no es nada simpático pero bueno en estas canciones hablan de eso muchas veces José Alfredo Jiménez tiene muchísimas tapas de sus discos directamente acodado en la barra o sea las tapas son Alfredo Jiménez con un tequila o alguna otra bebida blanca está en la barra y la cosa de chupar en el bar chupar y chupar bueno José Alfredo Jiménez nacido en 1926 en Guanajuato México compositor de centenares de canciones de rancheras emblemáticas murió en 1973 muy joven de cirrosis como decía y bueno en fin amigues hay un montón de mensajes miren por ejemplo acá alguien dice en el documental de Chabela hablan de Jiménez los dos tomaban hasta la mañana siguiente cuando murió Chabela lloró en el cuando murió Chabela lloró en el ataúd efectivamente Chabela él murió en el 73 Chabela muchísimo tiempo después por suerte les recomiendo que vean ese documental Brenda ha decido esta amigos amigas redondeo el programa de hoy se quedan con seguro de la Habana Julita Mengolini y gran equipo como siempre esto fue la hora animada Diego Vallejos en la operación 30 Julián Matarazzo exactamente bueno le puse la media exactamente la media vuelta el programa de Pablito 30 le pusimos así por esta por esta canción Julián Matarazzo en coordinación y producción Buji Eugenio Amariluz también pasando por acá por el programa haciendo mil cosas cerramos con otra canción de José Alfredo Jiménez que se llama El Rey y que la han de conocer por Luis Miguel seguramente me la juego pero acá quiero que suene por él así que cuando quieras Diego y no más un lunes de otras músicas de rancheras con José Alfredo Jiménez yo sigo siendo El Rey que tengan una buena tarde ahí está nos reencontramos mañana adiós yo sé bien que estoy afuera pero el día que yo me muera sé que tendrás que llorar llorar y llorar llorar y llorar dirás que no me quisiste pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar y así te vas a quedar